Pues, hemos que decir una cosa, para que hoy sea un día especial, que te ayudes a algo diferente de nosotros, aparte de este recordatorio, vas a ser la protagonista del gran Luis Pardo. Así que, Luis, hola, hoy ya estamos muy especiales, y es que, no tú, ella se va a poner en tu mente. ¿Eso sí? Es lo que voy a intentar, que ella entre en mi mente. A vos, por favor, no déjate llevar, en verdad. Vamos, vámonos. Aplausos Siéntate, por favor. Bien. Mira, antes de todo, voy a usar aquí un par... ¿Ya me tienen acojonada? Quiero que aguanten esta pizarra, esta será... ¿Ya me tienen acojonada? No, Elena, usaremos dos pizarras, una la usaré yo, quiero que la veas, la toques, las añas, tú usarás esta otra, con prueba que no hay nada escrito en un lado, en el otro tampoco, que no hay nada que se escriba. Yo tengo labores de investigación, ¿eh? No me haga investigar aquí a lo bien, ¿eh? Es más, quiero, para diferenciar tu pizarra de la mía, que me escribas aquí bien grande tu firma, por favor. Yo tengo aquí delante tuyo, que sea mejor para las cámaras. Toma ya. Con lo cual tenemos ya la pizarra firmada por él, ¿de acuerdo? La dejo en tu regazo. No sé muy bien qué pone, pero sí. Y dejas la pieza ahí encima, su firma, y a reconocer a su firma. ¿De acuerdo? Si yo la cambiara para otra, vería que no es su firma. Y ahora, para que yo no pueda ver ni tú ni nadie lo que ella va a hacer, voy simplemente a poner una tela para tapar, ¿de acuerdo? Para que no pueda yo basarme en lo que va a hacer a continuación. Vale. Y ahora que con la mano izquierda... Ya te va a cortar el pelo. No. Ay, por favor. Bueno, mira un peladito. Con la mano izquierda, quiero que cojas la tiza. ¿A dónde la cuesta? A ver. Por ahí encima. Perfecto. Y ahora, por favor, cierra los ojos. Mantén los ojos cerrados. Te explico. De aquí un momento voy a poner un dedo en tu frente. Quiero que mentalmente, sin abrir los ojos, solo con tu mente, quiero que mires este dedo. Está ahí, en tu frente. Obsérvalo. Mientras observas mentalmente este dedo, yo voy a contar desde el 5 hasta el 1. Conforme vaya contando, irás sintiendo los párpados más y más pesados. Cuando llegue al número, serán tan pesados que apenas los podrás abrir. Pero no te importará, te sentirás muy bien, muy tranquila, muy relajada. 5. Siente cómo empiezan a pesar un poco más. 4. Te relajas. 3. La sensación es agradable. 2. Los párpados pesan. 1. Pesan mucho. Fíjate que mientras observas mi dedo ya no puedes abrirlos, pero no importa. Te relajas un poquito más. Y escuchas plenamente mi voz. Pero vamos a ir un poco más allá de mi voz. Vamos a ir a las sensaciones. De aquí un momento te voy a decir la palabra ya. O sea, cuando lo haga, quiero que hagas una línea sobre esa pizarra. Quiero que hagas esa línea justamente ya. Ahora cuando diga la palabra ya la próxima vez, quiero que hagas no una, sino dos líneas sobre esta pizarra. Ya. Ahora quiero que hagas cuando diga ya dos líneas más, pero distintas la una de la otra. Ya. Ahora, por favor, lleva tu mano a otro punto de la pizarra, el que tú quieras. Y cuando diga la palabra ya, haces otra línea, pero la haces de otra manera, que no tenga la misma orientación. La haces distinta. Ya. Y ahora para finalizar, cuando diga la palabra ya, haces tres pequeñas líneas más. Ya. Cuando cuente tres, abres los ojos, te sientes bien, tranquila, relajada. Mantienes la tiza en tu mano. Uno, dos, tres. Perfecto. Bien. ¿Qué tal te has sentido? Quiero que seas sincera. ¿Cómo te has sentido con esta experiencia? Yo divinamente. Divinamente. Recuerdas que has hecho distintas líneas sobre tu pizarra escrita, ¿verdad? Sí. Antes de que hicieras cada línea, yo he hecho otras líneas. Justamente en esa pizarra. Aquí. He creado un dibujo de una casa y un sol. Fíjate que las líneas de tu pizarra coinciden con un dibujo. Increíble. ¿Cómo te has quedado? ¿Qué tal también? Me lo loco. Increíble, Luis Pardo, como siempre. ¿Cómo te has quedado? Gracias por dejarte llevar. Me ha dejado de piedra, pero de piedra. Entonces, si estás aquí, él estaba allí, más allá, y haciendo lo mismo que tú. No puede ser. Así que, bueno, queríamos que te llevaras esto de nosotros, ¿de acuerdo? Por lo mucho que nos has dado el masterchef. Luis Pardo, eres un genio. Gracias. Gracias. Y a todos, mirad, mira, se trata, se trata más. En una punta. Nos vamos, pero ahí llega un pelicudum con Gary Oldman. El poder del dinero, no te la pierdas. Gracias. 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 Gracias.